Mis pollos ronquis han tenido la sensación de que algo anda terriblemente mal con el mundo en el que vivimos Pero no podías averiguar ni sabías que es, déjame decirte que has venido a la hermandad exacta y al canal correcto Sociedades secretas, religiones misteriosas, artistas controlados y los Illuminari Han estado controlando nuestra realidad desde el principio de los tiempos, pero ya no Porque el despertar está sucediendo y estás a punto de ser parte de él Si te suscribes a esta hermandad y ves todos mis contenidos Despierta pollirronqui porque esto es un llamado a un levantamiento ¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén bien porque yo estoy muy bien Gracias a Dios, bienvenidos a esta hermandad Mi nombre es Iván Maldonado, soy de la Costa Caribe y esto es un nuevo vídeo Muchos de ustedes me pidieron que analizaran más sobre The Weeknd y su vídeo Star Boy Entonces aquí lo voy a complacer Sobra decirte que este análisis va a ser un poco profundo y va a estar dividido en dos partes Porque es demasiada información y no quiero saturarte de tanta información para que luego quedes confundido Antes de comenzar no se olvide que en la caja de creación te dejo todas mis redes sociales para que me siga Porque a menudo hago en vivo en ellas y premio a mis fieles pollirronquies Las estrellas de la música llegaron a la cima por mérito propio O fueron infiltrados por un grupo de poderosos que creen tener el mundo bajo el control Si eres amante a las teorías conspirativas, este vídeo es para ti Hoy analizaremos a un nuevo títere y peón de la élite oculta Donde te mostraré todas las simbologías iluminari en la música Quédate, porque el mensaje que deja este títere es muy poderoso Recuerda, nada es casualidad dentro de la industria musical El significado oculto de The Weeknd y su vídeo Starboy Starboy muestra a The Weeknd destruyendo su casa usando una cruz iluminada Esta extraña escena tiene un poderoso significado oculto Sobre todo cuando se tiene en cuenta que los vídeos anteriores de The Weeknd Son una triología Vamos a echar un vistazo de más cerca a su vídeo Starboy La colaboración de The Weeknd con The Pok es un tanto desconcertante Mientras que las letras celebran la fama y las posesiones materiales del cantante El vídeo lo muestra destruyendo su casa usando una cruz de color roja brillante Al mismo tiempo The Weeknd canta que él es el Starboy Un término que tiene más de un significado Mientras que el principio Starboy podría significar un tipo Que se transforma en una estrella en la industria del entretenimiento El simbolismo asociado con la canción presenta un aspecto oculto en él De hecho, el vídeo tiene un tono ritualístico Que es mostrado en aquellas narrativas clásicas de muerte y renacimiento Encontrada en las iniciaciones esotéricas ¿Será que The Weeknd ascendió en el mundo oculto? ¿Haciendo de él un Starboy? Y la triología anterior te resume lo que acabo de leerte a continuación Y así verás el patrón En mi primer vídeo sobre The Weeknd analicé los vídeos Que forman una triología Cuando estos tres vídeos son colocados juntos Ellos cuentan una historia acerca de la reunión de The Weeknd Con un hombre que sostiene una manzana Una referencia a Lucifer en el jardín del Edén Este hombre que sostiene una manzana Representa al mismo príncipe de las tinieblas desde el jardín del Edén Y de cómo iluminó la carrera de The Weeknd Catapultándolo a la fama mundial En God Feel My Face Lucifer Literalmente le prende fuego a The Weeknd Y en sentido figurado ilumina su carrera Es aquí un resumen a esa triología La historia comienza con The Weeknd luchando Tratando de conseguir que la gente lo tome en serio en su show O sea buscando fama Y el diablo entonces le enciende en llamas E ilumina su carrera The Weeknd se da cuenta de que el pato es horrible Entonces él entierra su nuevo yo Y le dispara al mismo Lucifer Sin embargo El diablo no es humano Y por lo tanto no puede ser asesinado Además Él es bastante vengativo Aunque The Weeknd crea que está vivo y libre Se encuentra con un accidente automovilístico Que casi lo mata A medida que entra en la habitación roja Se da cuenta de que no puede escapar de Lucifer El diablo sostiene una manzana Recordándole que el acuerdo no es anulable Las dos señoritas que están con The Weeknd En realidad eran siervas del mismo Lucifer Y el accidente que casi lo mata En realidad era una advertencia Cualquiera otra transgresión hacia Satanás Le dará lugar a la muerte de The Weeknd En el video Tell Your Friend The Weeknd se entierra en el desierto El viejo The Weeknd Y lo peor es que Aún enterrado sigue cantando Presta atención a lo que te voy a explicar a continuación En Star Boy The Weeknd mata a su yo antiguo Nuevamente sofocándolo Porque sigue matándose a sí mismo Debido a que cada muerte representa una nueva etapa oculta Él es ahora al parecer un Star Boy Ok, ahora vamos a analizar el video Star Boy Para que puedan entender lo que renació de The Weeknd El video comienza con un hombre enmascarado Entrando a la casa de The Weeknd The Weeknd con su peinado característico Es atado en una silla Y el hombre enmascarado A continuación se levanta Y ahoga a The Weeknd con una bolsa de plástico The Weeknd está muerto Con una bolsa de plástico en la cabeza Cuando el asesino se quita la máscara Nos encontramos con una gran sorpresa Y es que es The Weeknd su propio asesino Hay tantas cosas sucediendo en este momento Que tienes que prestar atención a lo que vas a escuchar a continuación Por lo tanto, no muy diferente en Tell You're My Friends The Weeknd mata a su yo antiguo Para simbolizar su renacimiento El 9 de The Weeknd tiene un nuevo peinado La cámara también se centra en otro elemento importante El colgante de cruz que The Weeknd usa ahora Esta pieza de joyería subraya El tono espiritual de lo que está sucediendo en la pantalla ¿The Weeknd es ahora un cristiano devoto? Bueno, en realidad no Después de todo, él solo cometió un asesinato Mientras usaba ese colgante Por lo que no es un buen comienzo The Weeknd pasa por un cuadro con Daft Punk Nótese la estrella que cae en el fondo Y la pantera negra Ellas presiden hacia donde The Weeknd se dirige The Weeknd luego entra en su habitación Y ve algo que no se encuentra en la mayoría de las habitaciones en todo Estados Unidos Una gran cruz iluminada en la pared de su habitación La cruz atrapa literalmente su ojo La cruz refleja el interior de un solo ojos Símbolo favorito de la élite oculta Hablando del ojo que todo lo ve Símbolo de muerte y traición Haciendo referencia a Lucifer The Weeknd entonces agarra la cruz La arrastra en el suelo Y la utiliza para destruir su propia casa En un gesto simbólico The Weeknd rompe sus discos de oro Y la portada de su primer disco Si bien algunos podrían pensar que esta escena Representa el renacimiento cristiano de The Weeknd Donde deja sus posiciones materiales Para seguir el camino de Jesús Eso no es lo que está sucediendo La letra de esta canción Básicamente afirma exactamente lo contrario Pausa el video y lee la letra Para que puedas entender Vamos a dejar la primera parte por el día de hoy Si te gustó el video por favor regalame un like Suscríbete, activa la campana de notificación Recuerda que este video va a estar dividido en dos partes Y si leíste la letra de la canción Me podrás entender lo que dije anteriormente Entonces no siendo más Me despido Cholín, Cholín Pingüín No se te pide que pinchando acá arriba Ves la segunda parte de este video Y pásate por mi canal de YouTube Compartiendo así uno o varios videos de mi canal Para que crezca un poco más esta hermandad Llamada Iván Maldonado Recuerden que estoy saludando a todas aquellas personas Que me comenten una foto de mi Instagram O me compartan uno de mis videos Desde mi página de Facebook O de Twitter No siendo más Me despido No siendo más Min doua No siendo más De bla No siendo más